Fernando, gracias por recibirnos. Estamos hablando del americano. Contanos un poquito acerca de este nuevo testigo que aparece en estas últimas horas. Sí, bueno, esta persona, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Un día sin límite temporal, ¿no? Totalmente. Sin Loan, Fernando, sin Loan. Muy triste. Es muy difícil disfrutar este día actualmente. Es decir, feliz día, vaya de que uno tiene familia y no tener a Loan genera realmente una situación muy, pero muy amarga. Yo les quiero decir que esta persona está hace mucho tiempo dentro de lo que es el círculo post-investigación. O sea, yo reitero, son todos testigos que pudieron haber declarado mucho tiempo atrás. Claro. Es una investigación que está en un limbo, en un limbo. Una investigación que no tiene rumbo, no tiene dirección, donde no se toman determinaciones importantes. Yo quiero trazar un paralelo, por ejemplo, con lo que sucedió con Alberto Fernández. El juez no dudó ni un segundo en secuestrar el teléfono del expresidente. Y acá están poniendo límites, trabas, hacen diligencias cruzadas para evitar lo inevitable, que es seguir con la investigación. En algún momento esto nosotros lo vamos a lograr más tarde, más temprano. Miren, por ejemplo, a Kodasi tardaron más de 20 y pico de días para secuestrarle ese teléfono. Ya sabiendo Kodasi que su teléfono obviamente iba a ser incautado. ¿Qué podemos encontrar ahí? Realmente, la lógica diría que no vamos a encontrar nada. Lo mismo con Pellegrini, que es el senador que pedimos la incautación de ese teléfono y solicitamos una serie de medidas, como también su declaración. Y están todavía hablando de un desafuero que no es necesario para que la investigación continúe. Entonces, a todo esto le sumamos lo más importante, no aparece el OAN. Criticamos muchísimo, todos, todos. Criticamos con criterio la investigación de la provincia, de la justicia, de la provincia de Corrientes. Cuando llegó a la justicia federal pensamos que íbamos a tener nuevos aires, una brisa diferente. Y nos encontramos con una situación realmente desastrosa. Fernando, ¿te enojaste con la jueza? Porque si no aparece el OAN, esto es un desastre. ¿Te enojaste con la jueza el viernes? ¿Cómo? ¿Te enojaste con la jueza el viernes en la audiencia? No, o sea, yo hago mi trabajo, yo represento a la familia. Entonces, si hay situaciones que alteran nuestros intereses, yo lo pongo de manifiesto y no pongo límite. Porque en realidad, si esto pasa, es mi deber hacerlo. Es mi deber hacer notar que ocurren cosas. Yo, lo que veo es que nadie asume una responsabilidad que delegar en una causa de semejante importancia. Mirá, sí, importancia mediática, porque está todo el mundo. Mediática solamente. Ahora, Fernando, pensaba en algo que estabas diciendo. Hago una pausita y pongo luz en algo que decías que me parece muy interesante. En el caso de Alberto Fernández, prontamente la justicia actuó. Ya tenemos testimoniales en la próxima semana. Y en el caso de OAN, 66 días. No estamos hablando de un presidente, estamos hablando de un chico de 5 años. ¿Qué pasa? Se está tomando reciente testimonial a gente que por protocolo ya debería haber declarado. Porque estamos en un limbo, porque hay un descontrol y una desorganización tremenda que nosotros tratamos a través de presentaciones, de poner un orden y alguien que por lo menos se ponga la mochila de la responsabilidad. Estoy detrás de diferente información que tiene que ver, por ejemplo, con las comunicaciones telefónicas. Y lo que se hizo fue un desastre, porque se han pedido informes que no tienen una cabeza única. O sea, nadie controla todo esto. Y lo que genera diversificar información por todos los costados es que nadie se haga responsable ni cargo de la investigación. No hay un director, no hay nadie que diga, che, a ver, vamos por acá o vamos por allá. E incluso cuando nosotros marcamos una dirección, da la sensación de que eso lo demuelen, lo muelen directamente, estilo mortero, y tratan de dividirlo para no llegar a la verdad. Esa es la sensación que uno tiene, es la sensación que tiene la familia. Reitero, yo me baso en los resultados, soy un resultadista como muchos de ustedes. Y en más de 60 días que no tengamos noticias de LOAN, que no se sepa dónde está LOAN, que ni siquiera se sepa dónde llevaron esta criatura, porque sea claro es que a LOAN lo captaron, se lo llevaron y no saben ni siquiera dónde lo entregaron. Es increíble. Ni siquiera se dejan ayudar. Increíble. Evidentemente, no se dejan ayudar porque no les conviene. Increíble. No les conviene. Increíble. Fernando... No se dejan ayudar porque no les conviene. No les conviene. A ver, creo que queda una última pregunta. Sí, yo quería seguir un poquito la línea de la venganza. Se habló en algún momento acerca de la venganza. ¿Me contás un poco cuando se habla de venganza? ¿Hacia quién? ¿Por qué? ¿Sabés algo de ese tema? Mira, esa es una última versión que... Es más, me parece que esto es lo que denunció y tiene como pilar fundamental de fuente de información a Gustavo Vera, que es una persona que viene luchando en contra de este tipo de organizaciones hace mucho tiempo. Lo último... Lo último... Organizaciones sobre todo de trata. Lo último que ha surgido es que en función de la situación emparentada no con la trata, sino con el narcotráfico, y que pusieron en la mira directamente al gobierno provincial y a la propia jueza, han generado esta situación de miedo. Pero yo realmente no quiero aferrarme a esta idea. Yo no voy a aferrarme a ninguna otra idea que sea diferente a la trata, porque necesito que busquen a lo van. Claro, Fernando... De cualquier cosa, ya no importa lo que sea. ¿Qué puede... Existe, no existe? ¿Qué puede sumar a esta causa el tema de este hombre que es conocido como el americano? Es una persona que estuvo en las entrañas de todas las búsquedas, evidentemente. Se ha, de alguna manera, enlazado y ha tomado contacto con muchísimos protagonistas, evidentemente, de la investigación post-desaparición del OAN. Post-desaparición del OAN. Y bueno, veremos. O sea, yo... A ver, yo no quiero atribuirle mucha importancia a este testimonio, porque, excepto que sepa algo de último momento, lo que él tenía para decir es un testimonio que estaba dispuesto hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo necesito algo... Yo necesito... A ver, si vamos a estar esperanzados en lo que nos pueda decir este joven, que, evidentemente, tal vez puede tener la mejor buena voluntad y pueda haber investigado, cosa que no hizo nadie en esta investigación, bueno, esperemos, esperemos que declare. Esperemos que sí. Gracias, Fernando. Muy amable, como siempre. Un fuerte abrazo. Gracias.